Bueno, pero vamos a hablar de glamour como dice aquí el güero cabaretero. Comadres, en este momento de la tecnología, las mujeres o los hombres cincuentones como mi compañerito de pupitre... Soy Highlander, no envejezco. Bueno, es importante... Tengo una enfermedad que no envejezco. Con el defecto de... ¿Cómo? El secreto de Dorian Gray. Dorian Gray. Bueno, aquí la situación es que las mujeres de treintonas de antes, ahora son las cincuentonas, porque se pueden ver bien bonitos con toda la tecnología que hay, pero sin ponerse en su salud, en peligro. No cirugías y no cosas drásticas en la cara. Exactamente, sin anestesia. Entonces, Ecológica nos trae esa opción y el día de ayer con nosotros aquí, Fátima lanzó un súper paquete que ha tenido mucho éxito. Me dijo que ayer todo mundo le llamó, que fíjense lo que incluye. Se llama Mami Makeover 2. Mami Makeover 2. Incluye hilos tensores, que esto es por lo que Ecológica se ha hecho súper famoso y espumoso, porque acuérdate que si no te gusta cómo te quedó el hilo, te lo sacan y te dura hasta 18 meses y produces tu propio colágeno. A partir de los 27 años, la mujer deja de producir colágeno, comadres, y es cuando se te viene encima toda la bola de años. También incluye Botox, comadrita, y un facial. Ese facial donde te raspan la carita para dejártela como nalguita. Vean ustedes que es marca Botox. Miren, ahí estoy yo para dejarte la carita como nalguita de bebé. Ahorita van a ver cómo me van a navajear. Todo esto es con gente súper profesional y el tratamiento que te están ofreciendo te va a quitar las manchas, comadre. Todo también, los poros abiertos, la mancha es síntoma de que los años te están alcanzando. También va a incluir un paquete de cremas hidratantes y pues estas también son las cremas desmanchantes. Pero lo más importante, comadres, Fátima nos ofreció que si tú dices güero cabaretero, si dices chisme no like, te va a dar un cupón de 250 dólares. ¡Vamos! Y yo les quiero recordar una situación. Que si tú vienes de lejos, Fátima aquí dijo una vez, ¿te acuerdas? Que te puede ayudar con todo. No, pero espérate, con el hospedaje, comadres, para que no tengas tú que pagar. El teléfono donde puedes llamar ahorita en este momento. Y también dijo que a quien llamara a los primeros 10 que les iba a dar. A los primeros 15. No, dijo 10, Petonio. Acabo de hablar con el chisme, dijo 15. Bueno, ¿pero qué les va a dar? Le va a dar votos. Votos gratis. Entonces pueden marcarle al 323-888-8805. 323-888-8805. Vayamos, jubilosas, comadres, todas con nalguitas de bebé, nuestra carita. Porque hay que aprovechar de la tecnología lo que podemos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes. Nuestra misión 24-7 es informarte.